Ah, es menú marino, Cholo. Menú marino, 19 soles. Un plato extra, también 19 soles. También hay sus rondas marinas, de 25, 30, 35. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, nos encontramos en el centro de Limba. No estoy solo. ¡Guama! Me está acompañando en esta aventura. Lo pedí a un montón. Aquí está. Justo para la hora del almuerzo. La verdad, cuatro personas. Ya se están olvidando de mí, pero no importa. Yo no me olvido de ustedes. Pero, Marco, hoy es. Es hoy. Ya que ayer no fue. Ya que ayer no fue. Pero hoy es. Vas a conocer el Real Ceviche de Callejón. Ay, ay, ay. Ceviche de Callejón. Cuando yo venía a hacer mis compras hace un tiempo atrás acá por el centro de Lima, desde siempre, es lo que yo recuerdo por lo menos, estuvo un point que se llamaba Cevichería Rensito. Ay, ay, ay. Caleta, escondido. Así nomás, salvo que tengas conocimiento, no llegas. Claro, claro, claro. Y hoy vas a probar el Real Bajada. Tal como dice Juanma, la calle estaba rotada de ambulantes, pero este callejón nos va a traer una tremenda sorpresa. Bueno, gente, no la vamos tan larga y comencemos con el video. Y llegamos a la Cevichería Rensito. Esta está ubicada en Andahuayla 995. Simplemente tienes que pasar la puertita, sigues de frente. Parece un local chico, pero no, amigos. Ya hemos preguntado. Incluso tienen un segundo piso. Acabamos de llegar a la Cevichería. Hemos subido a un segundo piso porque vimos que la parte baja estaba repleta. Yo con Juanma dijimos, según el segundo piso está un poquito más vacío, pero no es así. Está llenecito de gente. Y tanta es la afluencia que sí demoran un poquito para traerte la carta. Esa es la verdad. Estamos esperando. Creo que ya van como unos cinco minutos. Ya me dijeron, espere, espere un ratito. Pero bueno, hay que tomarlo con calma porque de verdad que hay mucha, mucha gente. Y debe ser por la sazón, ¿no? Porque ¿por qué otra cosa? Venir es un restaurante. Nos llegó la carta. Bueno, hemos venido hasta aquí. Hace calorcito. Creo que el día está como para un cevichito. Un cevichito, un arroz con marisco o una jaleita puede ser. A ver, vamos. Ah, es menú marino, Cholo. Menú marino, 19 soles. Un plato extra, también 19 soles. Los platos especiales, entre 30 y 35. También hay sus rondas marinas, ¿sabes? De 25, 30 y 35. ¿Tú qué dices? Los vamos por un plato extra para que sea contundente y no sé. O le metemos un menú. ¿La ronda marina qué trae? A ver, la ronda marina, arroz con marisco, ceviche, chicharrón. O, chafo de marisco, ceviche, chicharrón. Esos combinaditos, ¿no? De los platos más típicos, ¿no? Una rondita, creo, ¿ah? Una rondita, bueno. Pero ese es para uno. Pedimos dos. Diferente. ¿Se puede ser? Claro, claro. A ver, pues tengo que leerlo yo porque el señor no ve nada. Así es. A ver. Si hay alguna empresa que venda lente, por favor, comuníquense con la carta que está. A ver, ronda marina, a ver, hay arroz con marisco, ceviche, chicharrón. Chafo de marisco, ceviche, chicharrón. Arroz con marisco, chafo de marisco, ceviche, chicharrón. Causa de pulpa y cangrejo, haz un macho. Yo creo que a ganador, un arroz con marisco, ceviche, chicharrón. Ya. ¿Eso tú quieres? Porque hay que pedir dos, ¿no? Ese es para mí. Ese es para mí. ¿Tú has pedido arroz con marisco? Hermano, pero acá hay una rondita un poquito más grande, ¿ah? Arroz con marisco, chafo de marisco, ceviche, chicharrón, causa de pulpa y cangrejo. ¿Te vas? Ese es de 31 de 35. Yo creo que en 30 estaría bien, ¿ah? Ya, ya. De 30. Ya, ese de aquí, entonces. Yo sí le voy al menú marino. En este caso, vamos a pedir su chicharróncito para ver qué tal está. Y un picante de mariscos, ya que esto no está en la ronda marina, ¿no? Y principalmente, hermano, para ver qué tan contundente es, ¿no? Es lo importante. Vale. Listo. Por la cantidad de gente, esto se mueve así, de rápido. Entonces, bueno, preguntamos una vez más los precios, por si acaso, ¿no? Para saber y capaz no nos alcanza. Pero no es así. La ronda marina más grande, que es la segunda, la que tiene más cositas, cuesta 35 soles. Y el menú marino, 19. Igual, me sigue pareciendo un precio bastante bajo para lo que es comida marina, ¿no? Porque ustedes saben que un ceviche sobrepasa los 35 soles, 30 soles. Y bueno, nada, queda esperar y ver qué tanto viene. Era ceviche con chicharrón en la entrada. Ya nos llegó al menú marino. Este es el picante de mariscos. Uy, está rico. Se ve bien. Se ve muy, muy bien. Esto, como les dije, funciona muy rápido. Habrán pasado unos 5, 8 minutos desde que pedimos el plato y miren, rapidísimo. Ahora, falta que llegue la ronda marina. Esperamos, ¿qué te parece? Esperamos, pero tiene que salir la foto también. Ay, 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 claro. Listo. Este trigo es de 35. Hay un trigo más caro. Este es el más caro. Este es el más caro. El más caro. Es el hermano. 35 soles. Cuando hay, hay. Cuando hay, hay. Pues mira, este chifre es muy raro. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Este es la palinesa, hermano. Esta palinesa. Está bien, está bien, está bien. Miren, ceviche, chicharrón, arroz con mariscos, su caucita de pulpa de cangrejo y su guarnición. Entonces, su canchito y su chifre. 35 soles, hermano. Yo creo que está recontra bien. Hemos ido a comer a diferentes lugares y sabemos que el precio está excelente. El menú 19, ahora lo más importante, el sabor. Puede estar barato, pero no sabemos si es rico. Así que, a darle. Nos han dado, obviamente, que no hay cuchara, pero como veo que está bien jugosito este picante, vamos a aplicarle a la cuchara, ¿ya? Está jugososo. Está jugososo, ¿no? Está jugososo. Ahí está. Bien. Normalmente, en las cevicherías, que son económicas, utilizan muy pocos mariscos. En este caso, está la pota, lapa, langostinos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Hay como 10 langostinos, amigos. Lo que sí nunca podía identificar es este marisco. Ay, para que lo dejen en los comentarios, ¿ah? Ese de aquí, es medio naranjita. Es recontra sabroso, pero no sé cómo se llama. Bueno, vamos a darle. Mmm. Está rico. ¿Sabe? El sabor no es muy agresivo. Es ligerito, suavecito. Y creo que personas como yo, que suelen comer comida marina, sacan rapidito que está fresco. El sabor está excelente, ¿ah? ¡Mmm, hombre! Esta cremita. Esta es la cremita, es la que hace la magia. Porque tú puedes servir mariscos y tiene buen sabor. Pero este juguito, de verdad, está excelente. Está muy bueno. Mira, acompañaba ahí con su yuquita, el yuyo también. El quesito, el quesito. Le han blanqueado su yuquito, pues está parquecito. Mira, le han metido su quesito parmesano. Eso dice bastante de restaurante, ¿ah? Se esmera, porque el comensal, pues, se veía satisfecho, ¿no? Puede comer un buen plato, ¿no? Está muy bueno. Esa es la mejor estrategia. Claro, es la mejor estrategia. Entonces, tenés contento a tu cliente para que regrese. Vamos a meterle rapidito el ceviche, este de aquí, aunque también viene en la ronda marina. Pero quería mostrarles, bueno, falta un poco de chicharrón porque ya se lo comió. Pero, ahí está. Yo pensé que era solo chicharrón de entrada. Pero la señorita me dijo, no, es ceviche y chicharrón. Y a mí me gusta así, hermano. El ceviche así, enterito. Y se ve que el pescado está bastante compacto. ¿Qué tal, fresco? Sí, hermano. Se siente recontra, recontra rico. Es de ese ceviche que se ha hecho en el momento, ¿no? No está macerado. Exactamente. Es el tema. Ahí se siente, ¿por qué? Porque el ácido no es tan agresivo. Yo creo que cuando ya queda un buen tiempo ahí remojado, el pescado comienza a absorber todo ese ácido, ¿no? No, la verdad es que está recontra bueno, pero está bien el plato fuerte. El plato goloso. Vamos a ver qué tal está esta ronda marina. Vamos a darle corrido, nomás, hermano, porque si no se nos enfría. El chicharrón. Tremendos pedazazos, ¿ah? Chicharrón de pescado y no es solamente el chicharrón de pescadito, sino también que le han agregado ahí su potita, miren. Un par de mariquitos más, a ver. La pota está suavecita, hermano. Yo creo que eso es cuando las zancochan. Porque les comento, no sé si ustedes la hacen igual, ya. Hay gente que simplemente la lava bien, la lava bien, la lava bien, le echa un poquito de sal y luego la vuelve chicharrón. En mi caso ya las zancocho por al menos unos 20 minutos y se hace un poquito más suave. Y yo creo que lo han hecho así, porque de verdad está bien suavecita. A ver. No, pero que quede el pescado, ¿ya qué fue? Ahí está quedando, ahí está quedando. Aparte te comiste el chicharrón del ceviche. Anda, pescadito. Ahí se me agarran, ¿ah? Porque todavía no sé identificar los tipos de pescado. Así es cuando están así, chicharrón, ¿no? Le falta un amigo pescador. Vive lejos, vive lejos. Está rico cuando el pescadito está jugoso por dentro. Otra vez comes un chicharrón y es seco que incluso te parte la lengua. Creo que también es frito en el momento. Sí. Porque a veces te fríen y lo dejan ahí almacenado y termina secando ese bueno. Sí, no, no. Ahorita está muy bien. Está riquísimo. ¿Y eso que se demoraron cuánto? ¿10 minutos, no? ¿10 minutos? Fue el toqueo. El arroz con mariscos, amigos. Y entonces yo soy bastante exigente. Disculpen que se me caiga, pero este sabor debe ser bueno, bueno, ¿eh? Qué rico, mano. ¿Está, cómo está? ¿Cremoso? Está cremoso. Es el mismo risotto, como le dicen, ¿no? Se siente el quesito. Y de verdad, como te digo, no escatiman en colocar los mariscos. Normalmente, en el barrio, bueno, encuentras fota nomás. Y un langostino, esos chiquitos que hacen los langostinos chinos, ¿te acuerdas? Claro, claro. ¿Ya? No, acá no, mano. Acá le han metido bien. Uno de los platos que me parecen exquisitos, deliciosos. Los mejores que puede tener la gastronomía peruana, la causa. Causa de pulpa y cangrejo. Mira. Miren, 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 miren. Con todos los ingredientes que me gustan. Su patita, su mayonesa, golf y la papita. No, mano. No, no, no. ¿Justifica plenamente el hecho de que esté lleno? No, mano, no, no. No, en serio, esto estoy exagerándolo, ¿ah? No, qué rico. Qué rico, de verdad. ¿Qué te dijo? Yo te traigo los mejores lugares, mano. No, se mandó gracias, ¿ah? Buena recomendación. Una recomendación, de verdad que está muy bueno. Se siente la frescura de todos esos ingredientes en conjunto, especialmente la pulpa de cangrejo. ¿Ahí son pulpa de cangrejo, de verdad? Sí, bueno, sí, mira, mira, ahí está, mira. Ahí está. Abre, 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 ahí está, mira. Ahí está. Ahí está la pulpa de cangrejo. Ah, de verdad, ¿no? Sí. O sea, podemos pensar en otros lugares, no, qué finta, ¿no? No, amigo. Tiene. Pero no, déjame ver, para que pruebes, para que pruebes. Te toca a ti, te toca a ti. A ver. Arrima este cevichito, que es lo mismo. Jálalo, jálalo. Jálalo, amigo. Y voy a probar la ronda porque la como mejor, ¿no? ¿Qué tal? Esa causita, hermano. En otro lugar, solo la causa vale 35. Así, de esa calidad, ¿ah? Chavisita. ¿Sí o no? Está buenísima, hermano. Chavisita. Se siente fresquita, fría, como debe de ser. ¿Sí o no? Todo exacto, hermano. No exageraron en ningún ingrediente. Chavisito, que me ha dicho tipo risotto. Sí, 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 está jugosito. Está jugosito. ¿Sí o no? Está jugosito. Es poco frecuente ver a los cinco mariscos así. Hagamos calidad-precio, ¿no? Porque seguro que vas a un restaurante, pagas 60, 50 lucas, vas a encontrar uno rico. Pero a 35. Ahora, estos mariscos, me gustaría ver qué tal todo está. A ver. ¿Qué tal? Bueno, yo no. Te cuento. Hace un par de semanas estuve por un taller monumental. Ingresé a un restaurante al azar y me fui a peco. Anda. ¿Y cuánto está el plato? Creo que 50% más caro que está acá. No está barato. Sí, me saluda. Un poco la referencia. Vi el lugar medianamente lleno. Por eso digo, como bien dijiste al inicio, está lleno, pero hay que ver si la sazón es buena. Claro. Porque que un lugar esté lleno, no hay garantía y que tenga buena sazón. Y me fui de cara. Los mariscos están borrados. Ah, andando de resancochados. Estamos de cara. El ceviche es el único observable. Porque evidentemente el pescado siempre va a ser suave, ¿no? Claro. Pero créeme que todo lo demás, si recordar el nombre del restaurante se lo diría. ¿Para que no vaya? Para que no vaya. Pero realmente me fui de cara, pero bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? El pescado está entero, ¿no? Buenos cubos, ¿ah? Sí, sí, sí. Buenos cubos. A ver, la verdad que a mí me sorprende el precio y la calidad, hermano. Porque por esto, sinceramente, te pongo el lince nomás. Una suechería. ¿Cuánto pagas por esto? 50, como mínimo, ¿ah? Y calladito, ¿sí o no? Y te parece barato aún. Pero mira, 35 soles, amigos. No, 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 no. Este guarito callejón, en nosotros el iba. Claro, pues hermano. Y entonces ahora terminamos de comer y al final. Eh, eh, eh. ¿Cuál final, señor? Ay, ¿verdad? ¿No has probado? Mi baño de humildad. O sea, ¿hace cuánto tiempo que no comes menú? Pierdo suscriptores. ¿Hace cuánto tiempo que no comes menú? No recuerda, no recuerda. Nunca comí menú, hermano. Este señor no se acuerda cuando comí en comienzo popular. No se acuerda. Más. Su vale de cuáquer, ¿no te acuerdas? Hoy por hoy, si esto comido quinoa. Pero es una quinoa prima. Ah, ya, ya, ya. ¿Extranjera? Claro. El saborcito. ¿Qué tal? Cucharón, cucharón. Cucharón. Mira, yo, al yuca le corro, porque no me gusta que sea seca. O sea, papas, acorchadas, yuca, le corro. Pero cuando tiene un acompañamiento tan jugosito. ¿La ganas? La gana, pemar. La gana, mira, a ver. Uy, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? El arrocito. Y tú eres arrocero, compadre, ¿eh? A ver, se le mete arroz a todo. El resto del dente, no vas a gastar el dente. No me gusta el dente. ¿No te gusta el dente? No. Y aunque está abranadito. ¿Qué tal? Buena combinación, ¿no? Muy buena. Buena combinación. ¿Por si acaso? ¿Cómo se llama este distrito que pijiste? Picante de mariscos. Aún cuando tiene nombre de picante, no pica. No pica. Por si acaso van a decir, oye, pero picante, oye, con la familia, de repente. ¿Cómo lo hago? Mi chamaco, mi chamaco no come picante, no come, ¿no? No. Tiene un picantito chiquitito. Chiquito. Propio de la jipanca, creo yo. Exacto. Pero está en sus puntos. Me encanta. No, no. Está bueno. Muy bueno. Vuelvo a repetir, el precio, excelente, hermano. Excelente. 9 soles. Al alcance de todos. Gente, salimos de comer satisfechos, hermano. ¿Cómo? Completamente satisfechos. Como conversaba con Juanma, eso es al menos para 3 personas. Ah, sí. Imagínate, la cuenta total incluido de la razoncita, 61 soles. Si fueran 3 personas, 20 lucas cada uno. Claro. Únicamente. Y ojo, con buena sazón, que es lo más importante. Y todos los platos parejitos. Sí, sí, sí. Porque alguien dirá, oye, pero ¿cómo es posible? Hemos pagado el consumo. Hemos pagado el consumo. Hay yape, por su acaso. Así es, lo voy a mandar, voy a poner el prín de yape. ¿Por qué? Porque es importante decirlo, porque a veces dicen, oye, pero tal plato, algo malo debe haber. Claro. No puede ser todo perfecto. Sí. No, pero está muy bueno. Sí. Está muy bueno. De repente, si le ponemos una media, yo diría un 8 de 10. Yo también. Un 8 o 9, ¿ah? Claro, 8.5 de 10. La causita del mente elevó todo el puntaje, hermano. ¿Tus redes sociales? Síganme en el canal, des una vuelta, díganlo nomás. Y en mis redes, en Instagram, díganlo nomás Perú. Por ahí encuentran algo que les interese. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal. Y nos estamos viendo en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.